La Comisión Honoraria Departamental de Prevención del Suicidio se conformó en Colonia en el año 2016. Está presidida por el Ministerio de Salud Pública. También la integran el Ministerio del Interior, el Mides y el Ministerio de Educación y Cultura. Desde el inicio de la pandemia no ha funcionado, por lo que retomó su actividad este año en el marco del Día Nacional de Prevención del Suicidio. En el departamento de Colonia se dieron en el 2020, en el 2020 sucedieron 28 suicidios, lo que implica un 21,3% cada 100.000 habitantes. La Comisión prevé que se avecinan tiempos difíciles en materia de salud mental. El tema este de mucha gente que ha quedado sin trabajo, que ha perdido muchos familiares, mucha gente que ha quedado aislada. Bueno, entonces podemos prever que se vienen tiempos difíciles donde tenemos que estar muy presentes todos los trabajadores de la salud. Según los últimos datos difundidos a nivel nacional, en el país se suicidan dos personas por día. Otro dato que preocupa es que cada tres días un adolescente se quita la vida. Por cada suicidio se ven afectadas unas 100 personas a nivel emocional. Cada 10 suicidios consumados, 8 son varones y que en espejo cada 10 intentos de autoeliminación, 8 son de mujeres. La directora departamental de salud de Colonia dijo que es necesario reforzar los recursos para afrontar lo que denominó una segunda pandemia. El que se suicida piensa que no tiene solución o quiere salir del problema en ese momento y bueno, es la manera que encuentra para poder, de esa problemática que está sufriendo en ese momento, poder salir. Así que bueno, nos preocupa y nos ocupa nuestro departamento porque vemos un aumento en los suicidios en los jóvenes, ¿verdad? En los extremos vendrían a ser de la vida en los jóvenes de 15 para arriba y en los adultos mayores. Si necesita ayuda puede comunicarse con la línea vida de ACE al 0800 0767 o desde un celular al asterisco 0767. Desde Colonia, para BTV Noticias, Darío Izaguirre. Gracias. Gracias.